Hola chicas, lo prometido es deuda, ahora sigue la parte de Albert. Noté el enojo de Candy de inmediato, aunque no me lo dijera. Gracias a que, con el pasar de los años, había llegado a conocerla casi a la perfección, e intenté por lo tanto, ni bien acababa la cena, ya cuando todos se retiraban ya fuera a sus aposentos o al hotel o a sus respectivos domicilios, e ir a hablar con ella. Reconociendo internamente que a causa de mis múltiples ocupaciones sin quererla estaba descuidando, lo que me había empecinado en no hacer cuando la invitaba a viajar conmigo hasta esta parte del mundo. Le había hecho de cierta forma un lado en la partición de nuestras veladas, pero con motivo de protegerla, aun con eso no podía decírselo, no podía comunicarle que con su natural belleza alborotaba a los lobos, y no precisamente a los caninos. Tal como ese mozalbete británico que durante el último par de horas no dejaba de preguntarme sobre ella. Ese mozalbete británico. Yo en el lenguaje Zulu intentaba embolatarlo porque ese tipo era más pesado que un marica pidiendo besos. Dios mío, eso es impresionante. No, 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 pequeño, espera. Ese mozalbete británico que durante el último par de horas no dejaba de preguntarme sobre ella. Un oficial casado pero con fama de casa nova que ya le tenía en la mira. Era mi deber por ello cuidarla y me justificaba en lo mismo para esconder el hecho de que no me agradaba que tuviera pretendientes, confiando en que llegaría a aceptarle algún solo cuando comprobara que era igual de especial que ella. Por eso llamando a la puerta de su habitación de forma sigilosa para no levantar sospechas y más rumores de los que ya circulaban sobre nosotros, sabiendo que se demoraban en conciliar el sueño por lo general por las noches, le propuse, ni bien abrió salir, a dar una vuelta para respirar un poco de aire fresco y poder conversar. Albert, ¿pero qué? ¿Tú aquí? ¿Es que acaso necesitas algo? Mirándome perfleja en bosqueda a la vez que llena de asombro me consultó. Me preguntaba, Candy, si querías acompañarme en una improvisada aventura de madrugada. Conozco un par... bueno, conozco un lugar cercano que me gustaría enseñarte. Con las manos en los bolsillos y sin miramientos le dije. Y como anhelaba, ella sin muchas vueltas aceptó. De acuerdo, permíteme solo unos minutos, me cambio y vamos. Pude notar la chispa de emoción dentro de sus bellos ojos esmeralda, al proferirla fascinada y con una de sus grandes y adorables sonrisas capaces de internecerme el corazón. Olvidó el malestar que sintiera hacia tan solo cuestión de una hora, pidiéndome así que le esperara a la salida de la recámara mientras iba a cambiarse la pijama por ropa abrigada. Para luego escabullirnos junto a la oscuridad de la noche. Por suerte era una noche estrellada y la luna brillando alto en el firmamento despejado de nubes alumbraba el esplendor de la salvaje naturaleza a nuestro alrededor. Mejor que si se tratase del más poderosísimo faro jamás creado. El hotel se encontraba sobre una meseta del Valle del Rif, a la que se accedía con los automóviles por un camino empinado. Y una vez arriba, al término de una caminata de no más de 15 minutos, en sentido suroeste se hallaba un increíble mirador natural del abismo. Había vallas, por supuesto, colocadas por los administradores del lugar para protección de los huéspedes. Más yo, explorando el lugar, había descubierto, escalando un poco a sí mismo cerca de la ladera, se podía admirar el paz, el paisaje incluso con mayor esplendor. Le ayudé a subir, por lo tanto, a Candy, agradeciendo el tiempo al cielo que aquella repentina frialdad suscrita entre nosotros de a pocos estuviese desvaneciendo en parte también por mis malos chistes. Y una vez allí, pidiendo dedicarnos a conversar tranquilos, le pedí que me contara la verdad sobre si algo le molestaba sobre mí o respecto al viaje. La verdad es que... es que sí. El problema es que te noto cambiado. Con esa confianza tan única que existía entre nosotros, ella se encargó entonces de hacerme ver. Te entiendo. Admití. Recapacitando en mis propios actos, discúlpeme, pequeña. Discúlpame, pequeña. Por no poder ser ahora el Albert de siempre y sencillo que mejor que nadie me conoces. Pero mis responsabilidades, como bien te das cuenta, me exigen demostrar mayor seriedad y compromiso en mi entorno, con la gente que me relaciono. Siento de verdad el no poder pasar mayor tiempo contigo como planeaba. Desde el fondo de mi alma me disculpé. Allí está el problema. Rebatió no obstante ella, levantándose del impulso de donde nos habíamos sentado. ¿En qué? Inquirí, intentando por completo entenderle. En el que me tratas todavía como una niña. Bajando entonces la voz, un tanto avergonzada, al igual que la mirada, soltó. Pues es que es solo una costumbre, una manera de decirte que pensé que no te incomodaba, excusé y además añadí. Riendome con ganas de bromear, sin dar mi brazo a torcer. Pero al final es lo que de verdad casi eres. Una pequeña. ¿Te recuerdo? Ya cumplí veinte. Candy refutó intentando parecer ofendida por una temática que hasta ella encontraba un poco irrelevante, lo que me ocasionó más gracia. Pero al verme sonreírse, enfadó de verdad. Te recuerdo que cuando te conocí tenía casi mi edad. Y ya considerabas todo un hombre. Profirió recordándome al tiempo ella misma. Me rememoró algo, con lo que después se recogió. Bueno. Cuando te encontré, su alusión a nuestro primer dulce encuentro en la colina cuando era muy niña, me llenó de ternura. Y teniendo presente cuán valioso era aquello para ella, ya no quise seguir con el juego. Está bien. Está bien. Si ya no quieres que te llame pequeña, pequeña, dejaré de hacerlo. Accedí. No queriendo que continuara enfadada conmigo, y mucho menos que nos fuésemos a dormir, peleados porque jamás lo hacíamos. Ella era por mucho la última persona en el mundo con la que quería discutir. Y por su parte estoy seguro de que bien lo sabía. Reflexionando de tal modo en su propio compartimiento, Candia sintió despacio para luego volver sus pasos al sitio que, hacia cuestión de minutos, abandonara a mi lado y volvió a tomar asiento. Juntos permanecimos hace un rato en silencio contemplando las montañas bifilla con sus picos nevados que encuadraban un maravilloso paisaje frente a nosotros miles de kilómetros más allá junto con el majestuoso lago Malawi. Abajo, cuyas aguas iluminaban la luna, volvió a haber paz entre nosotros en esos momentos, pero todavía circulaba a nuestro alrededor algo que no tratado en el aire que indicaba que la inicial incomodidad no estaba superada a totalidad. Es un precioso lugar, comentó Candia de tal forma, al percibir mi mirada opuesta sobre ella, pero sin retirar a su vez la suya de la inmensidad de la cordillera bajo las estrellas. ¿Cómo quisiera tener un ratito del tiempo aquí y ahora, mósito enseguida abrazando las piernas de forma soñadora? ¿Cómo dices? Tuve que corroborar si oía, si ya había ido bien, si oía bien, dado que su frase me dejaba mucho para pensar, más allá reaccionando con un ligero respingo, como sorprendida de haber pensado en realidad en voz alta. Con nerviosa fremura se dio la tarea de explicar lo que sin querer mencionara, de tener el tiempo, es decir, para tomar la fotografía más perfecta, si para eso... Por mi parte, sin prestarle mayor interés al asunto, para que no se volviera a sentir incómoda, decidí recostarme sobre la tierra para poder admirar la nocturnidad de su magnificencia, tal como me fascinaba ser de niño. Y en especial más si era allí en pleno corazón de África, donde no había la suficiente contaminación lumínica de las grandes ciudades y se podía apreciar las constelaciones con claridad. —¿Sabías que esa gran nube que se ve como la banda de luz es parte de un brazo de la Vía Láctea? Terminé señalando en el cielo. —El universo y todo lo relacionado con ello es francamente fascinante. Concordó Candy con mi pensar, acostándose también a mi costado de forma transversal, con lo que, completa confianza, apoyó su cabeza sobre mi estómago y ese conjunto de estrellas se ve allí. Es la Cruz del Sur. —¿Verdad? Me consultó de vez, no muy convencida. —La misma, corroboré, yo dejándome caer de espaldas. Dándome cuenta en esos instantes de tal como lo mencionara ella, todo el momento en sí era perfecto. Estando yo allí a su lado, me sentía completo, que no me faltaba nada en la vida para ser feliz. Candy como percibiendo mi compenetración con su alma. —Candy, como percibiendo, mi compenetración con su alma. Cerró los ojos y cambió de posición para quedar al mismo nivel a mi lado, acercarse más a mí, como en busca de la protección que había jurado siempre darle, por lo que de forma natural y espontánea la abracé y besé fuerte. Y le besé la frente. —Te quiero con mi vida. —Me susurró así al oído. —Siempre serás mi príncipe Bert. Y me devolvió el abrazo con esa exquisita familiaridad que teníamos, que yo tanto adoraba y nunca quería perder. Más aquello fue tan bien en mi caso como una revelación, como un freno que para... que me llevó a cuestionarme lo que estaba haciendo. Y siendo responsable, provoqué que estallara de inmediato nuestra perfecta burbuja para regresar de lleno a la realidad. —Es tiempo de volver al hotel. Sugerí. Escusando enseguida que empezaba a hacer frío y que podía además ser peligroso permanecer allí demasiado debido a los animales salvajes que solían rondar en la madrugada por aquellos parajes. Lo peor fue que ella se asustó bastante porque le dije que había bastantes panteras. Dios mío, más de pantera. Habían bastantes panteras en el bosque y de pronto una pantera de campeonato me agarraba por las botas. Dios mío. Y aunque sé que ella hubiese preferido quedarse un poco más por la mueca de inconformidad que vi cruzar por su bonito rostro de muñeca, no renegó y se mostró de acuerdo. Aquella noche pude percibir por primera vez con claridad los sentimientos encontrados y guardados que Candy tenía hacia mí. Y asustado de mí mismo por los estragos que esos ocasionaron tanto sobre mi cuerpo como en mi alma, llegué a cuestionarme de igual forma a los míos. ¿Qué estaba haciendo yo al respecto? Cuando también la quería más de lo que debía. Candy. Címico. Címico.